¡Suscríbete! 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 Los muchos de ustedes son muy rato O sea, se he interpido ¡Ay, ay, ay, Santiago! ¡Te has picado el alcalde el pago! ¡Que ante convención completa! ¡Te han pintado la estrofeta! ¡Ay, ay, 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 Santiago! Te has picado el alcalde de pago, canta el convención completa Te han quitado las ropetas, RENARATA